Mis queridos youtubers, si hay algo en la vida que es importante son los hábitos. Tú puedes creer que eres la persona más inteligente del mundo, la persona con más conocimiento o la persona más saludable del mundo. Pero si tú no tienes los hábitos adecuados, tú no vas a llegar a ningún lado. Los hábitos son indispensables, ya que son las cosas que nosotros hacemos todos los días, casi como que si fuera una rutina. Así que en este video yo te voy a hablar de los 7 hábitos que cambiaron mi vida. Estos son hábitos que yo he adoptado de las personas más ricas y exitosas en este mundo. Personas que vinieron de familias humildes, pero llegaron a obtener éxito y riqueza. Y de todo corazón te digo, estos son hábitos que todo el mundo debería aplicar a sus vidas. Te van a dar resultado no solo con el dinero, sino que también en tus negocios y en la vida general. Entonces, quisiera empezar con el primer hábito que en serio cambió mi vida. No malgastar tu tiempo. El día tiene 24 horas y de esas 24 horas nosotros estamos despiertos unas 16 horas. Esas 16 horas son sagradas y lamentablemente están llenas de distracciones que nos hacen perder el tiempo. La gente que tiene mucho éxito trata de simplificar su día y empezar a eliminar todo lo que no les aporta nada y les es una pérdida de tiempo. Por ejemplo, antes de la pandemia ya habían muchas personas exitosas que trabajaban desde casa. Ellos tenían una oficina en alguna otra parte de su casa donde se sentaban a trabajar. Al hacer esto, ellos no tenían que desperdiciar 20 o 30 minutos en llegar a su trabajo, parquear el auto y luego sentarse en la oficina. Imagínense, si tú gastarías en promedio 30 minutos en ir a tu trabajo y 30 minutos en volver, esta es una hora entera donde tú pudiste haber sido productivo o hasta hacer ejercicio. De la misma manera, si tú te dedicas a pasarte 30 minutos después de despertarte en tu teléfono y otros 30 minutos antes de ir a dormir, imagínate, tú podrías tener una hora adicional para poder ser productivo o alimentar tu mente. La gente exitosa sabe que el tiempo es lo más valioso que existe en este mundo y le sacan el jugo a cada minuto que ellos tienen. Al darme cuenta de esto, yo lo volví un hábito, tratar de ahorrar tiempo todos los días y eliminar las cosas que son una pérdida de tiempo. Y eso me lleva al segundo hábito que cambió mi vida, aprender algo nuevo todos los días. Volviendo a la mente, la mente es un poco como un músculo. Si tú la ejercitas y la alimentas todos los días, créeme que se va a volver más fuerte y poderosa. Y la manera como yo alimento a mi mente es al aprender algo nuevo todos los días. Todos los días yo investigo un tema nuevo al leer un artículo sobre algo interesante o sobre una industria que no conozco. Por ejemplo, el otro día me puse a leer sobre la venta de peces de acuario. Aunque no lo creas, hay todo un mundo donde la gente cría y vende peces de acuario por el internet y pueden llegar a ganar millones de dólares. Otro ejemplo es que justo hoy día yo he estado leyendo sobre una empresa de autos eléctricos que se llama Nikola, que fue todo un fraude. Así que es importante que tú seas curioso y empieces a aprender algo nuevo todos los días. Y no te estoy diciendo que tú tienes que aprender a tocar guitarra o algún nuevo hobby todos los días. No, la idea es que tú investigues algún tema nuevo y aprendas. Tienes que pensar, ¿cómo funciona esto? O, a ver, nunca he escuchado de esto. Vamos a averiguar. Y las buenas noticias es que tú estás viviendo en la época del internet. Una época donde todo el conocimiento del mundo está en tus manos. Este hábito verdaderamente cambió mi vida porque no solamente me hizo una persona con más conocimiento, sino que me hizo una persona más interesante. Una persona que puede enseñar cosas. Y eso me lleva a otro hábito. Siempre buscar nuevas fuentes de ingresos. La gente exitosa está obsesionada con ganar dinero. Y la manera como ven oportunidades de negocio es al estar pensando cómo pueden añadir valor, resolver algún problema o proveer algo que está en demanda. Este tipo de mentalidad es una que cualquiera de nosotros puede aprender y no es un talento innato. Es más, lo opuesto a este tipo de mentalidad se llama la mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez significa que tú piensas que las oportunidades son limitadas en este mundo. Y como consecuencia, tú te aferras a tu trabajo, a tu pareja y no te animas a cambiar tu vida, a probar algo nuevo. Saca esa mentalidad de tu vida. Tú tienes que tener una mentalidad de abundancia y siempre estar buscando oportunidades de negocios y siempre estar aprendiendo de otras personas que se han forjado fuentes de ingresos. En mi caso, por ejemplo, yo tengo varios videos donde explico cómo he ganado dinero revendiendo muebles, cómo gané dinero alquilando mi apartamento en Airbnb, cómo gané dinero alquilando maquinaria por internet y cómo he ganado dinero revendiendo cosas en internet. Esto no fue algo que se me ocurrió de un día al otro. No, todas las fuentes de ingresos que yo he tenido son un resultado de curiosidad, investigación y experimentación. Este es un hábito que verdaderamente me cambió la vida. Y si ustedes le preguntarían a cualquier amigo o familiar mío, les van a decir que yo soy el tipo de persona que siempre está pensando en oportunidades de negocios. Así que créate ese hábito y empieza a buscar oportunidades e investigalas bien. Ahora, hablando de fuentes de ingresos, otro hábito muy importante es siempre tener tu dinero invertido en activos. Miren, de nada te sirve ahorrar dinero si es que tú no lo vas a estar invirtiendo. Existe una plaga económica llamada la inflación y esta te va a carcomer tus ahorros. En mi caso, yo tengo mi dinero invertido en bienes raíces o en la bolsa de valores. Esto es algo indispensable para cualquier persona que quiere ser rica y te digo que absolutamente todas las personas exitosas lo hacen, sin excepciones. La idea es que cada dólar que tú generes y ahorres lo pongas a trabajar. Después de un tiempo, este dólar va a empezar a crecer de manera exponencial gracias al interés compuesto. Y este es un hábito, una costumbre que absolutamente todos podemos aplicar a nuestras vidas, ya que ahora más que nunca es muy simple invertir en acciones. Si deseas saber cómo invertir en la bolsa de valores, te recomiendo el siguiente video donde te enseño cómo invertir paso a paso y si deseas saber más sobre el interés compuesto, te invito a que entres a mi canal y veas mis videos sobre el tema. Ahora, otro hábito que quisiera discutir es no consumir para aparentar o de manera innecesaria. Mira, nuestro mundo está lleno de anuncios que te están tratando de convencer que compres ciertos productos y servicios. Algunos de estos anuncios están tan bien hechos que es difícil no comprar. Las empresas que venden estos productos gastan miles de millones de dólares al año perfeccionando estos anuncios. Es más, ellos hasta contratan a científicos y tienen algoritmos que están diseñados para hackear tu mente y que te convenzan a comprar. No caigas en esa trampa. Adopta el hábito de no comprar cosas innecesarias o para aparentar. Te lo digo en serio. A nadie le importa si tú tienes un auto de lujo, un Rolex o que te vistes con ropa de diseñador. Las personas que verdaderamente tienen dinero no se fijan en estas cosas y no gastan su dinero en estas cosas. Este fue verdaderamente un hábito que cambió mi vida. Yo antes gastaba mucho dinero en cosas innecesarias y también en apariencias. Hoy en día me di cuenta que estas cosas no aportan nada a mi vida. Es más, me quitan dinero y tiempo. Otro hábito que me cambió la vida es el hábito de tener una mente determinada. Miren, yo antes era una persona que creía que la gente tiene lo que tiene por suerte, por privilegio o por circunstancias que estaban fuera de su control. Pero yo rápidamente me di cuenta que esto es falso. Nosotros los humanos tenemos control sobre nuestro destino, con tal que seamos personas determinadas. ¿Qué significa la determinación? La determinación significa que tú tienes una meta en mente y tú te obsesionas en conseguir esa meta. Esto es algo que la gente exitosa verdaderamente sabe hacer. Son personas que se enfocan tanto en su meta que todo el día están pensando en ella y en estrategias para conseguirla. Es por eso que Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs y todas estas personas ultra exitosas pudieron lograr lo que hicieron. Ellos estaban determinados. Esta gente está tan determinada por lograr sus metas que la única manera que paren es si es que se enferman o si se mueren. Esta es una mentalidad que tú deberías adoptar. Y esto no solo se aplica a conseguir metas, también se puede utilizar para aguantar situaciones difíciles en la vida. Es muy fácil echarle la culpa a tus padres, a tus amigos, a tu pareja o a tu jefe por todas las cosas malas que pasan en tu vida. Pero la verdad es que solo tú tienes el poder de salir de esta situación y siempre y cuando estés determinado. Así que aplica este hábito en tu día a día y date cuenta que tú eres el autor de tu propio destino. Ahora, el último hábito que verdaderamente cambió mi vida fue empezar a vivir una vida sana. ¿Qué significa vivir una vida sana? Significa que tú deberías hacer ejercicio, que comas bien, que duermas bien y que tengas tiempo para ir a caminar y despejar la mente. Estos son hábitos indispensables para tu cuerpo y mente. Si tu cuerpo y mente no se sienten bien, entonces te puedo garantizar que tú no vas a poder ser exitoso y obtener tus metas. El cuerpo es como una máquina y necesita ser alimentada con hábitos buenos para que se sienta bien y que funcione bien. De la misma manera, vivir una vida sana también significa que tú dejes los vicios. Si fumas, en serio, por amor propio, hazte el favor de dejar de fumar. Lo mismo te puedo decir sobre el alcohol. La bebida es bien venenosa para una persona determinada y que quiere mejorarse como tú. Así que el hábito de vivir una vida sana es uno que yo recomiendo mucho y te garantizo que te va a cambiar la vida. Ahora, mis queridos youtubers, yo quisiera preguntarte a ti. ¿Cuál de estos hábitos has hecho tú? ¿O cuál de estos te hace falta en tu vida? Si conoces a alguien que le vendría bien ver este video, por favor, mándaselos y también compártelo en tus redes sociales. Yo te prometo que no te voy a hacer quedar mal, ya que todo lo que yo enseño lo hago de manera gratuita. Y antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo la pandemia hizo que la gente tenga ahorros récord. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.